Buenos días mis queridos alumnos. Hoy damos inicio a una nueva cápsula de ciencias naturales. ¿Cuidamos las plantas que nos rodean? ¿Te has puesto a pensar lo importante que es conocer las partes de una planta para poder protegerlas? Vamos a observar el siguiente video. Hola camaleón, ¿qué haces? Esta planta está muy triste. No se alegra ni con mis mejores tistes. ¡Mírala! Es que esa planta claramente necesita agua. ¿Como yo? Así es. Entre tú y esta planta hay similitudes y diferencias. ¡Observa! Las plantas, al igual que tú, son seres vivos. Nacen, necesitan agua, alimento y oxígeno. Crecen, se reproducen y finalmente mueren. ¡Esa es la peor parte! Y una diferencia es que su alimento no lo consumen. Lo fabrican gracias al agua, el aire y el sol. Te traje agüita. Muy bien, camaleón. ¿Y por dónde la toma? Debes echarla en la tierra. Pero si la que necesita agua es la planta, no la tierra. Observa con atención. ¿Qué es eso que tiene abajo? Son las raíces que captan el agua y los minerales. ¡Guau! Y además, afirma la planta la tierra. Me gustaría tener raíces. Serías un animal muy, muy raro. ¿Y cómo se llaman esas cosas verdes? Son las hojas, por donde respira la planta, y en ellas elabora su alimento. ¡Guau! Son fábricas de comida. Y ese es el tallo, que sostiene las hojas y conduce el agua y otras sustancias por dentro de la planta. ¿Y todas las plantas son así? Existen muchos tipos de plantas, pero todas tienen hojas, tallos y raíces. Pero, esta no tiene raíces. Esa es la zanahoria. Su raíz es la parte que comemos. ¡Mmm! Estas le gustan a un amigo conejo. Esta planta es muy extraña y no tiene hojas. Las espinas son las hojas del cactus. ¡Ay! Son muy pinchudas. ¡Guau! ¡Qué exagerado, amigo! Es que me dieron ganas de ir a ver a mi plantita. ¡Mira! ¡Ya no está triste! Absorbió el agua que le diste. Esta subió por el tallo y llegó a toda la planta. ¡Mmm! ¡Me gustó esto de las plantitas! ¿Y podrías recordar sus partes? ¡Sí lo hago bien! ¿Me regalas otra? Trato hecho. ¡Mmm! ¡Tarán! ¡Añí! ¡Tarán! ¡Ahí está! ¿Estás seguro que está bien armada? Este que... es una planta muy especial. Podrías hacerlo mirando tu planta. ¡Buena idea! Raíces acá, tallo al medio y las hojas. ¿No te parece una hermosa planta? Es una súper planta. ¿Me la he ganado? ¡Exacto! Bueno, amigo, te dejo con tus dos preciosas plantas. Y nos vemos en el próximo capítulo de Camaleón y las Naturales Ciencias. Ahora te invito a complementar tu aprendizaje con las actividades de tu texto escolar en las siguientes páginas, 122 y 123. ¡Gracias! 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 Gracias.